El poder de curar. El amor es la mayor enseñanza que Jesús trajo a sus discípulos y a toda la gente del mundo. Sin amor, nuestras acciones, palabras, pensamientos están vacíos y sin sentido. Cuando Jesús dijo que cada uno debe amar a su prójimo tanto como a sí mismo, quiso decir que cada uno debe cuidar de su prójimo, ayudarlo a cualquier hora del día o de la noche. Siguiendo este mandamiento, a Jesús le gustaba enseñar a todo el mundo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Un sábado, cuando predicaba en una sinagoga, vio entrar a una mujer que llevaba 18 años enferma. Estaba totalmente inclinada y no podía mantener su cuerpo recto. Cuando Jesús la vio, le puso sus manos encima. Inmediatamente la mujer se enderezó y dio gracias a Dios con todo su corazón. El jefe de la sinagoga, indignado de ver a Jesús curando un sábado día de descanso, dijo a la multitud, saben que esto no está bien. Según los mandamientos de Dios, debemos trabajar seis días y descansar el séptimo. Por lo tanto, hoy se puede trabajar sanando enfermos. Pero Jesús respondió, estás siendo injusto. No sueltas tus ovejas, tus bueyes y los otros animales que están en el pesebre y los llevas a beber agua también el sábado. Eso también es un tipo de trabajo. Así que, ¿por qué no sanar un sábado a esta mujer que ha estado sufriendo durante 18 años? Todos los que criticaban a Jesús estaban callados y avergonzados, pues sabían que tenía razón. No hay un momento inadecuado para hacer el bien. Amén. Amén.